Luego del primer partido de Giovanni dos Santos, de Giovanni dos Santos, en contra de lo que fue los Tigres, en donde jugó medianamente bien o bien, como algunos de mis compañeros lo están comentando, hay una pregunta, Renato no estará en un buen rato, puede perderse incluso todo el torneo. A ver, Giovanni dos Santos, como lo utilizó el piojo, segundo delantero, tendidito un poquito por derecha, ¿Es lo mejor para sacarle jugo a Giovanni dos Santos, mantenerse con ese esquema de línea de cinco, tres mediocampistas, un contención, dos interiores y los dos delanteros? ¿O podría ser utilizado Giovanni como volante por derecha? ¿Cómo podría ser lo mejor para América en este dibujo táctico? Yo siempre he creído que en donde más cómodo se siente este futbolista es jugando como lo hizo ante Tigres, teniendo libertad en el ataque, teniendo libertad, sin pedirle tanto sacrificio, sin meterlo en una posición... Pero ahí se tendía de centro a izquierda, y en el último partido de centro a derecha, o sea, aunque estaba libre, como dices tú, la tendencia natural de Gio, porque a él le gusta disparar... Pero en el gol arranca por izquierda, ¿no? Ya, exacto, ok, y se mete después. Claro, pero arranca por izquierda. Lo que pasa es que eso es lo que me parece tiene Giovanni dos Santos. Esa es la gran virtud que tiene Giovanni dos Santos, que por momentos se puede ir por izquierda, llegar por ese costado, lo puede hacer por derecha, lo puede hacer por dentro, siempre y cuando tenga esa libertad para generar fútbol ofensivo. Pero a ver, en esa libertad, don Jorge Petra Santa, la tendencia natural de Gio es tenderse a una banda. O sea, no es un... Tampoco es un medio nueve, un nueve y medio que diga. No es un enganche, con esas libertades de enganche. O sea, es libertad total lo que pide Mauricio, libertad total. No, es que es lo mejor... Las mejores versiones que hemos visto de Giovanni son así. Cuando él tiene la libertad para jugar, ¿se acuerdan? Por ejemplo, la selección, la selección Copa Oro, selección Juegos Olímpicos... Claro, la de Copa Oro, para mí ese es el ejemplo más claro, Pietra. Entonces, siendo esto, y como lo vimos el otro día, ahí es en donde puede rendir Giovanni. Yo siempre lo tengo así en la mente, por eso llegué a hablar el torneo pasado, lástima que se lesionó, pero que pronto Giovanni podría convertirse en un ídolo del americanismo, jugando así. Ok, pero el problema con Giovanni, Pietra, es que es un talento no recurrente. O sea, qué gran... Ha tenido grandes momentos en su carrera. Momentos. Campañas, la primera con el Galaxy, campañón. Campañas con el Mallorca. Torneos, Copa Oro, torneos mundial, el que subo con el Piojo 2014. Hasta Olímpicos, ¿eh? Olímpicos. Pero, momentos. O sea, esa regularidad es lo que le exigimos a Giovanni dos Santos, porque sabemos que puede... No que puede ser regular. Que tiene un talento. Estoy de acuerdo, pero ese talento siento que todavía con su edad y sano puede explotarlo, porque nunca lo hemos visto hasta ahora en el fútbol mexicano. Y quiero verlo 4, 5, 6 jornadas sano en el América. Pero ya... Ok, está bien, está bien. ¿Qué esquema tendría que utilizar el Piojo? En Santander tuvo también una buena campaña. Ok. ¿Qué esquema tendría que utilizar el Piojo para que él sea libre? Para que él tenga que tener libertad. 4-4-1-1, 4-4-2, 5-3-2. En el de Chepo, si no mal recuerdo, en selección mexicana era 4-4-1-1. Ok, 4-4-1. Ahora... El Chepo era muy 4-4-2 con esa variante. Sí. Ajá. Ahora este 5-3-2 que presentó Miguel, le vimos... Él como segundo delantero. Sí. No con obligaciones de volantear. No. Como segundo delantero. Pero con la libertad de moverse. Claro. Bien. ¿Veremos un Giovanni más regular y constante? En el esquema que me digas... ¡Dudas! No. Esa es la situación con Giovanni. No, no, no. A lo que voy... No es que dudes tú. Giovanni te hace dudar. No, no. Al contrario. Ajá. Lo voy a decir más convencido que... Ok. Dilo a la cámara. Dilo a la cámara. Quiero que veas a la cámara. En el esquema que me digas, Giovanni Dos Santos va a tener una gran temporada. Una gran temporada. Ha quedado grabado. Don Jorge Pita Santa, Giovanni Dos Santos tendrá una gran temporada, como dice Mauricio May. Sí, yo pensaba que la iba a mostrar, empezar a mostrar desde el torneo pasado. Insisto, tristemente se lesionó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!